¿Sí? Hola, preguntaba por Eva Gutiérrez. Sí, soy yo. ¿Quién es? Llamo de Recursos Humanos de la empresa Fiverr. Queríamos decirte que hemos recibido tu currículum y estaríamos interesados en hacerte una entrevista. Ajá, vale, vale, ya está, ya está. ¿Perdona? Perdona, es que estoy aquí con mi hijo. Ah, ¿tienes un hijo? Sí, va a cumplir ahora dos años. Ah, es que en tu carta de presentación no ponías nada sobre eso. Bueno, la verdad es que no me pareció muy relevante para el puesto, ¿no? Entonces, ¿cuándo quieren hacerme la entrevista? Sí, Eva, el caso es que, como te decía, nos ha gustado mucho tu currículum pero estamos buscando otro tipo de perfil. ¿Cómo? Sí, agradecemos mucho tu interés, pero es que el puesto requiere a alguien capaz de realizar diferentes tareas de forma simultánea. Alguien más multitasking. Multitasking. No. Montaje. Gracias.